Las siguientes son las estadísticas por muerte, violentas y accidentalidad durante el mes de septiembre en Ocaña y la provincia. 12 necropsias realizadas en Ocaña. Por accidente de tránsito, una persona fallecida en el sector de Santa Clara, en Ocaña, el pasado 5 de septiembre. El señor Nicolás Jiménez no logró recuperarse de las heridas producidas por una motocicleta que lo atropelló en el barrio Santa Clara. Por arma de fuego, siete personas fueron asesinadas. Hacia las 3 de la tarde, el 12 de septiembre, Cristian Albeiro Arena Sascanio, quien al momento en que caminaba por el sector del barrio Venecia, fue interceptado por hombres en motocicleta. El parrillero desciende del vehículo para accionar el arma contra la integridad de Arena Sascanio, quien intenta huir, pero el pistolero arremete contra esa persona, como quedó registrado en cámara de seguridad. El 17 de septiembre, una persona fue asesinada en la vereda San Pedro, corregimiento de Aspasica. Como identidad preliminar se suministra la de Edwin David Durán Castilla, cuyo cuerpo fue trasladado de medicina legal en Ocaña, desconociéndose las circunstancias del hecho. El 18 de septiembre, como Misael Pérez Sascanio, fue identificada una persona asesinada en zona del Catatumbo. El cuerpo fue hallado sin vida, con al menos cinco impactos de arma de fuego en punto conocido como el Espejo, entre el corregimiento de Aspasica y el municipio de Acarí. Como es usual en este tipo de hechos de sangre, se desconocen móviles y autores. El cadáver de la víctima fue trasladado por una empresa de servicios funerarios y el acompañamiento de la inspección de policía de la playa hasta la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal en Ocaña. El 23 de septiembre, Brian Prado Guerrero fue asesinado en la vía que conduce hacia la población de Convención entre los corregimientos de La Floresta y Las Mercedes. Allí fue atacado con múltiples balazos que acabaron con su vida de manera instantánea. El cadáver quedó tendido en la mitad de la polvorienta carretera. Con arma corto en punzante, dos personas fueron asesinadas en Las Lajas, en Ábrego y en el barrio Junín, en Ocaña. Por lesión autofingida fatal, una persona murió en ahorcamiento en el municipio de Ábrego y otra en accidentalidad en la misma localidad.